Cerrado con cadenas y candados, fue como en punto de las 9 de la mañana, trabajadores de charros de Jalisco encontraron las puertas del estadio, ubicado en el municipio de Zapopan. El hermetismo fue aumentando conforme pasaba la mañana. Al inicio se habló de un desalojo, sin embargo, el CODE Jalisco confirmó que al no haber temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, encuentro del que forma parte los charros, no hay motivo alguno del uso de las instalaciones. Y se dejó claro que el CODE, al ser uno de los dos administradores, tomaron posesión del inmueble para hacer labores de supervisión y revisión de su infraestructura. Son alrededor de 70 empleados los que no saben qué es lo que va a pasar luego de que se llevara a cabo este cierre del estadio de los charros. Y fue esta mañana como encontraron así, con candados y vallas, las puertas para ingresar a su lugar de trabajo. ¿Y de la noche a la mañana se quedan sin trabajo? No, no, todos tenemos trabajo, no tenemos acceso ahorita. En uno de los accesos de este complejo deportivo, esperaba paciente un trailer. Ahí amaneció. Sí, ahí estaba. No, creo que era porque se querían resguardar algo. Cabe destacar que se solicitó información a la directiva de Charros de Jalisco. Esta, por su cuenta, dijo que no emitiría por el momento declaraciones. En cuanto a las 40 concesiones, su operación se mantiene. En el caso de las concesiones, estas van a comenzar a operar cuando entre en funciones la Liga Mexicana del Pacífico en octubre próximo. El estadio Panamericano fue inaugurado en octubre de 2011 y fue construido para los Juegos Panamericanos celebrados en Guadalajara ese año. Después de una remodelación en 2014, se convirtió en casa de los Charros de Jalisco. Hoy, las puertas se cerraron y las luces hasta de su tienda estarán apagadas hasta nuevo aviso. Con imágenes de Miguel Vía, señor Celina Gómez, Azteca Noticias.